Un placer, lo tomás también como una cuestión de salud. Sí, sí, por supuesto de salud porque, qué sé yo, tomo la teta y yo sé que estás seguro, que está bien. Es un momento íntimo que, bueno, nosotros ahora estamos interrumpiendo un poquito, pero que hay una comunicación especial de mamá con el hijo, ¿no? Sí, mucha. Aparte es como que me reconoce en todas partes y siempre quiere estar conmigo, antes que con el papá o los hermanos en el momento de comer. Yo cuando la saqué de Neo, le dieron el alta, yo tenía miedo de que no quisiera la teta, porque dicen que los nenes que comienzan con mamadera, después como la teta le cuesta más trabajo sacar la leche, a veces no quieren agarrar la teta, pero no, por suerte ella prefiere la teta a la mamadera. ¿Qué se siente? ¿Cuál es el placer tan especial que tenemos las mamás de darle la teta a nuestros hijos? Sí, no sé, pero estoy esperando que quiera la teta más o menos, es especial, no sé cómo explicarlo. Hoy es un día donde hay que decir a la mema, no bajo ningún concepto. Doctora Graciela Carvallido, una jornada más que especial esta, ¿no? Sí, una jornada especial y que nos llena mucho de orgullo porque realmente superó nuestras expectativas. Es el segundo año que hacemos esta tetada comunitaria o tetada colectiva en el partido de Quilmes y, bueno, vinieron bastantes más mamás de las que esperábamos. Una vez más es necesario recalcar por qué es tan importante darle la teta a nuestros hijos. Bueno, darle la teta a nuestros hijos es importante por motivos económicos, porque es un alimento gratis, por motivos higiénicos, porque no necesita ningún tratamiento especial, por cuestiones nutricionales, porque es el alimento ideal para el bebé, así como la vaca fabrica su leche para el ternero, la mujer fabrica la leche para su hijo y la elefanta para el elefantito y a nadie se le ocurriría ver a un elefantito tomando de la teta de una vaca. Entonces lo ideal es eso, porque nos brinda los nutrientes que necesitamos, porque la leche de madre es como la primer vacuna que recibe el bebé, porque a través de ella le estamos pasando anticuerpos contra muchas bacterias y muchos virus que producen enfermedades graves en los bebés, como por ejemplo la diarrea, las neumonías, las bronquiolitis. Así que, y por un montón de motivos más, por cuestiones afectivas, de vínculo, es el alimento ideal y encima es gratis.